Eso mismo, pero entradas para el cine, ya que hablábamos de entradas, parece que fueron complicadas porque se vendieron a rajatabla todo. ¿En serio también? ¿Cómo les vamos? Buenas tardes, claro, se vende todo esto, tiene que ver con un informe que se dio a conocer en las últimas horas, que la gente va al cine, esa es la noticia. Muchísima gente eligió en este 2015 ir más en comparación con el mismo periodo, con el mismo semestre de 2014. Se vendieron cerca de, en realidad es que es exacta la cifra, 25.032.578 entradas en las salas de cine de todo el país en seis meses, un récord en los últimos cinco años y el 14,5% más de entradas en salas de cine con respecto al igual periodo del año pasado. Hay que decir que en el marco de todas estas entradas, que tienen en la cabeza a Rápidos y Furiosos 7, a Los Vengadores, a Jurassic World, también aparecen las argentinas con un buen momento, salvando las distancias de los millones de espectadores que tienen las películas tanque, como las llamamos. Acá están celebrando en la Argentina su gran momento con muchos espectadores, sin hijos, absurda y la patota, así que una vez más celebramos con el cine argentino. Pero vamos a hablar de los...